O sea, la sucesión a sub n con esta característica sobre estos elementos, los términos 5, el primer término 12 segundos, 19 de tercero, 26 de cuarto y así sucesivamente y un término n 8825, o sea 8825 el valor de un término n que no conozco el lugar que ocupa. Y precisamente queremos hallar quién es n para este término, o sea, cuál es el término, el lugar que ocupa el término de esta sucesión cuando el valor es 8825. Sabemos que por la posición de esta sucesión el 5 sería para mí el primer término a sub 1, 12 sería el segundo a sub 2, 19 a sub 3, 26 a sub 4, conozco el valor de a sub 1, el valor de a sub 2 hasta a sub 4. Bueno, me conozco que a sub 1 es 5, conozco que a sub 2 es 12, conozco que a sub 3 es 19 y conozco a sub 4 que me dan su valor también que es 26. Queremos buscar cuál es el lugar que ocupa el término cuyo valor es 8825. Es la pregunta que me estoy haciendo. Bien, primeramente hay que ver, hay que determinar qué tipo de excepción tengo en este caso. Vamos a ver si es aritmétricas, si es geométricas, si es una excepción cuadrática, o sea, qué tipo de excepción se presenta de acuerdo a la característica de estos términos. Comenzamos. Vamos a ver si exista diferencia común para que sea aritmética. Si yo resto a a sub 2 le resto a sub 1 me daría 7 como diferencia. Si al tercero le resto el segundo me daría 7. Si al cuarto le resto el tercero me daría 7. Por lo tanto, 7 es común, como diferencia de un término y el anterior. Y ese valor se llama D, diferencia común. Cuando esto ocurre en una excepción, que a un término le resto el anterior y siempre es constante ese valor, entonces se llama excepción aritmética. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que estoy en presencia de una excepción aritmética. Por lo tanto, si es aritmética, podemos escribirlo aquí. A sub n es una excepción aritmética. Y si es una excepción aritmética, entonces yo conozco su fórmula. La forma general de una excepción, cuando es aritmética, a sub n es igual al primer término, a sub 1, más n, que es el valor del subíndice del término, menos 1, multiplicado por D, que es la diferencia común. Recuerda que esta es la forma en que se presenta una excepción cuando es aritmética. Y repito, para que sea aritmética, debes cumplir que la diferencia común entre un término y el anterior siempre sea constante, llamada D. A partir de esta expresión, entonces, ya conocida que es aritmética, vamos a ver cómo podría calcular el lugar que ocupa el término cuyo valor es 8.825. Primeramente, vamos a tratar entonces de buscar la forma en que se presenta esta excepción. Entonces, conozco a sub 1, que es 5, y conozco la diferencia, en este caso que es 7, porque está hallada. Por lo tanto, la forma de esta sucesión sería el primer término, a sub 1, que sería 5, lo conozco, más n menos 1, por la diferencia común que está hallada, que es 7. Podemos escribirlo de una forma organizada, 5 más 7, multiplicamos, escribirlo delante, 7 por n menos 1. Esta es la forma de la excepción en la cual estamos trabajando. Y a partir de aquí, entonces, vamos a buscar el elemento que queremos. ¿Cuál es el término, el lugar que ocupa, para el término que tiene valor 8.825? Por lo tanto, conozco el término, el valor, lo que no conozco es a sub n, pero conozco el primer término y conozco la diferencia. Por lo tanto, lo que podría hacer es aquí, sencillamente, sustituir el término y despejar n. Y cuando despeje n, estoy buscando el lugar que ocupa el término. ¿Quién va a ser para mí a sub n? En este caso, el valor del término. Nos quedaría 8.825, que es el valor de un término enésimo, igual al primer término, más 7 veces n menos 1. Sencillamente, me ha quedado una ecuación con respecto a n. Vamos a despejar. Nos quedaría 8.825. Vamos a pasar el 5 restando, igual a 7, que multiplica a n menos 1. Vamos a estar aquí. Nos quedaría 8.820, igual a 7 veces n, que multiplica a menos 1. Vamos a pasar, en este caso, el 7, que está multiplicando. Vamos a pasarlo dividiendo. Nos quedaría n menos 1. Vamos a dividir aquí. Vamos a hacerlo aquí. 8.820, dividido por 7. 8 entre 7 es 1. 7 me quedaría 1, bajo el 8. 18 me daría 2. 14 me quedarían 4. 42 me daría 6. 0. Este cociente daría 1.260, igual a n menos 1. Sencillamente despejo n, este menos 1 pasa sumando, me daría 1.261. ¿Qué es lo que hemos hallado? El índice del término, cuyo valor es 8.825. Por lo tanto, puedo decir como respuesta, que el valor que estaba asignado a este término, es para el término que ocupa el lugar, 1.261. Sería A sub 1.261. Es el término que tiene valor asignado 8.825. Con esto hemos hallado lo que deseamos en este ejercicio, que era cuál era el lugar que ocupaba el término cuyo valor estaba asignado. Gracias. Gracias. Gracias.